En base a lo que veníamos conversando y desde el punto de vista de lo que es el protocolo TCP e IP, vamos a hablar del protocolo IP. Este protocolo habitualmente se denomina Internet Protocol y es uno de los más representativos dentro de la suite de protocolos de TCP e IP. Está en la capa 3 del modelo OSI y uno de los elementos más representativos de este protocolo son las direcciones IP. Hoy las direcciones IP tienen un papel bastante protagónico desde el punto de vista de lo que son los sistemas de información, dado que de alguna forma son los que permiten que los paquetes puedan ser direccionados de un lugar hacia otro. Existen dos tipos de direcciones IP, mejor dicho dos tipos de protocolos IP hoy en día. Uno es el bien conocido por todos IP versión 4, donde las direcciones están representadas por 32 bits. Y el otro es el protocolo IP versión 6, que es la evolución del protocolo IP versión 4, donde las direcciones están representadas por 128 bits. La problemática del direccionamiento IP desde el punto de vista de lo que es la versión 4, radica en que cuando fue creado el protocolo en realidad no se pensó que la Internet iba a escalar a los niveles en los que actualmente escaló. Y eso hizo que de alguna forma todo lo que es el direccionamiento IP no haya estado a la altura de la cantidad de equipos que hoy básicamente están conectados a Internet. Es por eso que desde hace ya muchísimos años se empezó a trabajar en el protocolo IPv6. Un protocolo que brinda mayor cantidad de bits a la composición de la dirección IP, permitiendo que exista una dirección IP para cada uno de los equipos conectados, que de alguna manera también resuelva el problema de la escalabilidad que tiene Internet. Hoy, como ustedes saben, estamos ante distintos tipos de evoluciones desde el punto de vista de los dispositivos que se conectan a Internet. Y el ejemplo más representativo es lo que se denomina como YOT, Internet of Things o Internet de las Cosas, donde hoy los dispositivos ya no son simples computadoras o smartphones o consolas, sino que en realidad son desde sensores de todo tipo, que pueden estar censando la temperatura, pueden permitir censar la luminosidad de un ambiente, pueden permitir prender y apagar, o brindar energía eléctrica a un dispositivo, un electrodoméstico y muchos otros elementos que también hoy requieren de direccionamiento y requieren de una dirección IP. Durante mucho tiempo, esta problemática se trabajó con paliativos, y paliativos que han venido para quedarse, particularmente uno de los protocolos a los cuales me refiero es NAT, Network Address Translation, el cual permitió, o permite, mejor dicho, hacer el uso más eficiente de las direcciones IP, permitiendo en una única pública poder enmascarar múltiples direcciones IP privadas. Esto quiere decir que varias computadoras que están conectadas a una misma red pueden salir hacia Internet utilizando una única dirección IP pública, y no necesariamente cada una de estas computadoras para salir a Internet va a tener que tener su propia dirección IP pública. Esto se utiliza muchísimo y de alguna forma permite hacer un uso más eficiente de lo que es IP versión 4. Más allá de todo, esta explicación, hoy son protocolos que conviven entre sí, que de cara al usuario es totalmente transparente, y que ustedes mismos en este mismo momento podrían abrir una consola en el sistema operativo que operen, correr un comando para poder visualizar su dirección IP, como IPConfig o IPConfig, dependiendo del sistema operativo, y podrían llegar a visualizar ambas direcciones. La dirección que tienen ustedes asignada a nivel de versión 4, y la dirección que tienen asignada a nivel de versión 6. Con lo cual pueden ver que conviven las dos sin ningún tipo de problema, y de forma bastante transparente para el usuario, por lo menos para aquel usuario no técnico. Cada dirección IP está dividido en clases y o subredes. Lo que permite esta máscara, que permite dividir las clases y las subredes, es determinar qué parte del direccionamiento IP de la dirección IP pertenece al host, es decir, identifica propiamente dicho al equipo, y qué parte identifica a la red a la que pertenece ese equipo. Dentro de lo que es IP versión 4, existen hoy 5 clases, de las cuales particularmente se utilizan 3. La clase A, la clase B y la clase D. La clase, perdón, la clase A, la B y la C. La clase D y E están reservadas y no se utilizan. Todo lo que es el direccionamiento se administra a través de lo que es el Network Information Center, conjuntamente con algunas otras organizaciones que la soportan. La regla de la identificación que permite asociar a un host en una red y a una red asociada a un host, tiene que ver con la regla del primer octeto. En lo que es la clase A del direccionamiento IP de 4, las direcciones IP van a ir de la número 1 a la número 126. Ustedes saben que las direcciones IP van de la 0.0.0.0 hasta 255.255.255.255. Y obviamente dentro de lo que es este rango de direccionamiento IP, se dividen en clases. Como les dije, 5 clases, de las cuales nos concentramos solamente en la clase A, B y C. La clase A va del 1 al 126, como les había dicho. El 127 está reservado para lo que es el Loopback, es decir, la máquina Home propiamente dicho, para hacer distintos tipos de verificaciones y testeos. La clase B va a permitir todos aquellos direccionamientos que vayan de la 128 a la 191. La clase C se va a encargar de todo el direccionamiento de la 192 a la 223. Y las clases reservadas, la D y la E, van a ir respectivamente. De la 224 a la 239 y de la 240 a la 255. Más allá de todo esto, obviamente cada dispositivo o interfaz tiene que tener una dirección o nodo distinta a cero. Particularmente no existiría ningún equipo que esté conectado a una red que no tenga una dirección IP. Si no tiene asignada ninguna dirección IP, el equipo está stand-alone. Más allá, por supuesto, de la dirección IP de Loopback, que siempre está asignada al equipo propiamente dicho. Existen distintos tipos de direccionamientos. Estos direccionamientos reservados, así se denominan para todo lo que es el direccionamiento privado, se utilizan en redes internas. Y en este caso particular, dependiendo el tipo de clase, van a tener las reservas en la clase A de la 10.000.8 a la 10.255.255.255.255. La clase P va a estar asociada a la 172.166. Y la clase C en la 192.168 algo. Por eso son direcciones que ustedes habitualmente van a ver en todo lo que es el direccionamiento interno. Estas direcciones no son ruteables hacia Internet, no tienen capacidad de salir a Internet, y han sido especificadas en los estándares para que así se utilicen en el direccionamiento interno. Como pueden ver acá, para tratar de identificar la regla del primer octeto particularmente y qué pertenece al host y qué pertenece a la red, en las clases A, la regla del primer byte es de la red y el resto son de los hosts. Es decir que en una dirección que puede estar asociada a 10, 122, 233, 148, la red es la 10 y el resto de los números están asociados a la dirección que identifica propiamente dicho a cada uno de los hosts que pueden componer. Al tener una dirección de red en el primer octeto permite almacenar una gran cantidad de hosts. La clase B, los dos primeros octetos particularmente identifican a la red y los dos últimos identifican al host. Y en la clase C, los tres primeros octetos se identifican a la red y el resto identifica a los hosts. Estas son las formas en las que se puede identificar qué parte de una dirección IP pertenece a un host y qué parte pertenece a la red en la cual está asociado determinado host. Hay alguna serie de ejemplos, como para que ustedes puedan ver alguna especie de ruteo, la dirección del loopback, todo lo que es la transformación binaria a decimal, la cantidad de hosts que pueden estar asociados a cada una de las clases. Por ejemplo, existe la posibilidad de tener 16.777.216 hosts en lo que es una clase A, porque por supuesto tiene tres octetos para albergar a esos hosts. Y existe la capacidad de solamente, comparado con la clase A, albergar a 256 hosts si hablamos de la clase C, porque estamos hablando de que los tres primeros octetos en realidad identifican la red y queda un único octeto con valores que van del 0 al 255 para poder alojar a los 256 hosts. Esto teniendo en cuenta que las redes, tanto la A, la B y la C, en cada una de sus subdivisiones o divisiones en las que se realice, siempre van a reservar dos de esas direcciones disponibles en su rango. Una para identificar a la red, propiamente dicho, que es la 0 en este caso, o la 10.0.0.0, o la 172.16.0.0, o la 192.168.0.0, eso va a identificar claramente a lo que es la red, y, perdón, 192.168.1.0, eso va a identificar a lo que es la red, y el resto va a identificar a todos los que son los hosts. A partir de ahora, el dominio cambia, veníamos hablando de varias definiciones, modelo OSI, modelo de internet, distintos tipos de red, topología, método de acceso al medio, y muchos conceptos que, si bien están todos relacionados entre sí, venían bastante aislados, si se quiere, porque estábamos hablando de conceptos o temas muy específicos. Ahora vamos a entrar, a partir de lo que es este punto, y algunos otros que vienen más adelante, en temas un poco más relacionados con la seguridad, y más abarcativos, y más completos. Vamos a hablar de redes escadas, muy poco, porque lo menciona de forma reciente, si se quiere, reciente, quiere decir que se ha actualizado en las últimas versiones del cuerpo común del conocimiento. Esta es una temática, por ejemplo, que cuando yo estudié en el año 2003 aproximadamente, 2002, no estaba presente. Más allá de que las redes existían, no se veía esto dentro del cuerpo común del conocimiento, más allá de alguna otra mención, hoy sí se presenta, digamos, como uno de los temas, no quizás de la forma amplia, pero bien al estilo de CISCP. Vamos a hablar de firewalls, y vamos a hablar de accesos remotos, distintos tipos de accesos remotos, VPNs, etcétera, etcétera. Así que bueno. Las redes escadas hoy, más que nada, son conocidas y tenidas en cuenta, desde el punto de vista de seguridad, porque se relacionan con todos aquellos aspectos relacionados a la ciberseguridad, a lo que se denomina infraestructuras críticas. Las redes escadas son redes industriales, son protocolos que operan en múltiples capas, en sistemas de control industrial. Y estos sistemas de control industrial, comúnmente se asocian a infraestructuras críticas. Se denominan críticas por el nivel de importancia que tienen en base al servicio industrial que controlan. Por ejemplo, una red escada, es la red que controla la energía eléctrica de un país o de una región. Imagínense el impacto que podría llegar a tener un incidente que apunte a esta red, con la probabilidad de ocurrencia de cualquier tipo de amenaza que la pueda afectar y el impacto correspondiente en que una ciudad, un país o una región permanezca sin luz. Estos tipos de redes están diseñados para funcionar con distintos métodos de comunicación y durante muchísimo tiempo se mantuvieron físicamente aislados de las redes tradicionales TCP y IP que veníamos conversando hasta el momento. ¿Qué ocurrió? Con la evolución de Internet, Internet de las cosas, los protocolos como que hemos ido mencionando y demás, se han empezado a mezclar, se han empezado a unir, han empezado a prestarse soportes entre sí. Y toda esa separación física, que claramente sabemos que una separación física no implica que sea una red segura, ha hecho que de alguna forma estas redes escadas que antes no eran visibles desde Internet o algunos dispositivos de una red escada que antes no eran visibles desde Internet, hoy lo sean, y estén expuestos en una superficie de ataque en donde el malware tradicional pueda llegar a sufrir alguna modificación que incorpore dentro de sus objetivos a las redes escadas. Sin ir más lejos, todos recordarán el caso de Stupnex. Stupnex fue una amenaza persistente avanzada compuesta por un tipo de malware y una vulnerabilidad de 0D en particular que estaba diseñada para atacar componentes de redes escadas, particularmente algunos dispositivos específicos de la marca Siemens, asociados a lo que eran las industrias nucleares y todo el proceso de enriquecimiento de uranio. Entonces, particularmente lo que hacían era afectar de tal forma los sistemas industriales que degraden la performance y la capacidad de generación no sea la que habitualmente es. Fíjense que esto estaba, digamos, fue una amenaza persistente avanzada, fue un ataque dirigido específicamente contra una industria y contra un país en particular, el cual, bueno, hay mucha información en Internet, no forma parte del examen, pero todo aquel que le interese este tipo de temas puede leer y encontrar distintos tipos de teorías, de atribuciones de este ataque de un país hacia otro, etcétera, etcétera. Pero lo pongo como ejemplo representativo de que estas cosas sí ocurren. Las redes escadas están compuestas por tres elementos, ¿sí? Un servidor de control, que es el que aloja el software y las interfaces que se utilizan para controlar los elementos de la red. Pensen en esto como un PLC o una bobina, o lo que se conoce como PLC, ¿sí? El Programmable Logic Controller, ¿sí? Disculpen la trabada de lengua. Que es una pequeña computadora que controla relé, interruptores, bobinas, contadores o cualquier otro elemento pequeño, ¿sí? Un dispositivo electrónico. Y lo que se conoce como RTU, Remote Terminal Unit, que son estaciones remotas con interfaces inalámbricas de radiofrecuencia y básicamente se utilizan para poder censar aquellos aspectos donde el acceso terrestre no sea posible o la comunicación terrestre no sea posible. Piensen en esto como plataformas petrolíferas y algunas otras situaciones de redes industriales que pueden estar en algunas situaciones particulares. Estos tres elementos que componen las redes SCADA son muy representativos desde el punto de vista de lo que es, propiamente dicho, el hardware y la función específica. Están complementados con algunos otros elementos, ¿sí? Lo que se llaman HMI, Human Interface Machine, o Human Machine Interface. es donde el operador monitorea y controla y comanda el sistema, ¿sí? Es la estación de control y comando de ese sistema propiamente dicho. Piensen en esto como una estación de control o de trabajo, mejor dicho, con pantallas, agujas, gráficos, sensores, indicadores de sensor, etcétera, etcétera. Todo lo que es el IED, Intelligent Electronic Devices, son sensores, básicamente, que después están asociados a estas HMI, que son los que se encargan de adquirir datos y proporcionar la retroalimentación del control automático a nivel local. Dispositivos de entrada y salida, ¿sí? De recolectar y procesar información y lo que es el recolector de eventos e incidentes, que en este caso se llama Data Historia, ¿sí? Típicamente, es más fácil de reconocer como 100. Particularmente, acá tienen algún ejemplo de una red de escada. Las redes de escada suelen ser complejas desde el punto de vista de la cantidad de componentes y de su dimensión, pero de alguna forma los elementos más representativos son los que yo acabo de mencionar y los riesgos están asociados a justamente como estas redes en su evolución se integran a las redes tradicionales TCP y IP, digamos, brindando una superficie de ataque que no ha sido del todo explorada, es decir, muchas de estas elementos que yo acabo de mencionar, por ejemplo, un simple PLC o un HMI, una interfaz de control, no estaban creadas con la seguridad en mente, ¿sí? Y la seguridad claramente no fue diseñada desde su ADN, sino que más bien se ha colocado como un adicional, ¿sí? En algunos casos, en otros directamente no se ha colocado. Y desde el punto de vista práctico ustedes deben conocer y si no lo conocen se los comento un buscador bastante interesante que hay en internet de dispositivos, de hardware y demás que se llama Jodan, ¿sí? Pueden entrar a www.jodan.io y pueden con un usuario y clave o sin un usuario y clave visualizar cuáles son todas las posibilidades de encontrar dispositivos, por ejemplo, un HMI que a lo mejor tiene un usuario y clave por defecto si es que tiene usuario y clave y claramente, aunque parezca mentira, controlar una bomba o controlar una válvula, ¿sí? Hay casos en donde han ocurrido, han ocurrido, mejor dicho, ya incidentes de seguridad de gente que ha manipulado estos dispositivos a distancias remotas a través del uso de internet y ha provocado daños. En algunos casos daños menores, ¿sí? Que quizás pueden llegar a ser materiales y en otros casos daños donde puede llegar a haber involucrado vidas humanas o riesgo de pérdida de vidas humanas, lo que es todavía quizás más complejo. No es mucho lo que se ve de escada. Aquel que le interese puede ampliar esto. Hoy por hoy es un tema que está en el tapete justamente porque se están debatiendo a nivel mundial políticas de ciberseguridad, políticas de ciberdefensa, justamente que tratan de proteger las infraestructuras críticas de un país, propiamente dicho. Hace poco tiempo Estados Unidos desarrolló, digamos, alguna política inicial, ahora con el gobierno de Trump, para profundizar y poder trabajar esto desde una agencia específica que se va a encargar de la ciberseguridad. En Argentina, por ejemplo, existe el Ministerio de Modernización de la Nación que tiene a cargo todo lo que es la ciberseguridad. El Estado Mayor Conjunto que tiene a cargo la ciberdefensa. Obviamente son etapas tempranas de estos procesos. No es un proceso simple de trabajar, son procesos complejos, pero de alguna forma uno tiene que ya empezar a pensar en esto porque las cosas pueden sorprendernos de maneras desagradables. Por lo tanto, hay que empezar a tomar conciencia de cuál es la importancia de las redes industriales a los fines de que podamos tener estructuras quizás más robustas y poder tener una mayor seguridad en estos entornos tan críticos. Bueno, vamos a hablar de Firewalls. El concepto de Firewall que vamos a hablar está pensado como todo lo que es el CBK desde el rol específico y la función específica para la cual fue diseñado este tipo de dispositivos. Así como un switch es de capa 2 toma decisiones a nivel de macabres el router es de capa 3 y se encarga del direccionamiento jerárquico de paquetes el Firewall es un dispositivo de seguridad propiamente dicho que toma decisiones en base a una política para permitir o denegar el paso de un tráfico de una interfaz a otra. Esa es la definición más plana que puede existir sobre un Firewall. Ustedes saben y han visto y trabajarán incluso con este tipo de dispositivos que hoy tienen un montón de otras capacidades. Estas capacidades pueden estar asociadas a capacidades de ser antivirus pueden estar asociadas a capacidades de detección de intrusiones de prevención de intrusiones de algunas otras funcionalidades de ruteo y así sucesivamente un conjunto de elementos que pueden formar parte de las características de un Firewall. Pero la óptica desde la cual nosotros lo vamos a encarar y observar tiene que ver pura y exclusivamente con su rol de poder filtrar tráfico en base a una política de seguridad definida. Más allá de que el Firewall tiene distintas generaciones que vamos a ver y sobre todo también distintas implementaciones existen algunos principios básicos de diseño del Firewall y eso tiene que ver con por ejemplo todo tráfico de adentro hacia afuera y viceversa debe pasar a través de un Firewall. Parece tonto decir esto pero claramente un Firewall no puede protegernos de ningún tipo de amenaza que no pase a través de él tanto de la entrada como de la salida y con esto me refiero a aquellas implementaciones por ejemplo corporativas en donde se tiene un Firewall de perímetro pero existe en la LAN un usuario que está conectado a la red pero que a su vez para salir a internet no utiliza la conexión que la compañía le brinda sino que utiliza un modem 4G o LTE claramente lo que implica esto es que ese usuario está bypaseando el Firewall para salir a internet por otro canal que por supuesto no tiene nivel de control ni de seguridad que a lo mejor tiene el canal que la empresa provee con una finalidad X poder evadir el filtro de contenido acceder a contenido que la organización está vedado y demás sin saber o mejor dicho sin entender o a veces entendiéndolo ¿por qué no? de que en realidad está poniendo riesgo a la organización porque en realidad si ustedes lo analizan la persona está abriendo un canal hacia internet no oficial no permitido en la política de seguridad de una empresa y en realidad está exponiendo una estación de trabajo que está conectada a una red interna entre comillas segurizada por una vía de conexión que no está segurizada entonces cualquier intruso que pueda llegar a ver a este dispositivo desde internet podría llegar a comprometerlo y claramente desde el punto de vista del posicionamiento del atacante tendríamos un intruso directamente en la LAN de la organización sin haber pasado por ningún tipo de control obviamente otro de los principios importantes del firewall es que solo el tráfico autorizado y que está definido en la política local de seguridad del equipo es el que puede pasar ¿si? de un lado hacia otro el firewall por supuesto va a denegar cualquier tipo de tráfico no autorizado o no definido dentro de lo que es la política local de seguridad y en sí mismo el firewall es un dispositivo muy representativo ¿si? de seguridad y debe ser inmune a intrusiones por supuesto sabemos que la seguridad 100% no existe que no hay balas de plata para defenderse absolutamente de nada pero si tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un esfuerzo importante para que los dispositivos de seguridad tengan un nivel de seguridad en sí mismos fuerte ¿si? que no sean pasibles de poder ser de forma simple atacados y dejar sin efecto sus funciones porque claramente al ser un objetivo primario la seguridad dentro de lo que es la red el bien que se va a ver afectado claramente son los activos a los que este control protege bien la regla de oro durante muchísimo tiempo mejor dicho la regla de oro conocida en el firewall es que todo aquello que no fue explícitamente permitido está prohibido es decir un equipo que se saca de la caja con funcionalidades de firewall automáticamente cuando uno lo enchufa va a denegar absolutamente todo el tráfico de una interfaz hacia otra es decir que la interfaz que ustedes determinen que tiene un menor nivel de seguridad el tráfico que vaya a una interfaz donde hay activos de mayor nivel de seguridad va a estar totalmente denegado y por el contrario todo aquel tipo de tráfico que vaya de un mayor nivel de seguridad a un menor nivel de seguridad va a estar permitido es decir todo el tráfico de la red interna hacia el exterior podría llegar a estar permitido este tipo de regla de oro facilita y evita que comentamos errores porque particularmente nosotros vamos a tener que especificar en la política todo aquello que permitimos y no como en algunas otras ocasiones solía ocurrir esto algunos años atrás donde el firewall tenía una regla inversa es decir todo aquello estaba permitido y uno tenía que especificar todo aquello que iba a estar prohibido por lo tanto si se olvidaba de especificar algo que esté prohibido en realidad el firewall lo tomaba como permitido lo que provocaba muchísimos errores administrativos y muchísimos problemas de seguridad en lo que la configuración de este equipo respecta el firewall por supuesto además de las limitaciones de configuraciones o las limitaciones que puedan llegar a tener por vulnerabilidades propiamente dichos en el equipo tiene algunas limitaciones en la función que cumple y donde está ubicado por ejemplo no protege contra ataques que no pasen por el mismo tiene un poco que ver con el principio de que todo el tráfico tiene que pasar por el firewall pero claramente si hay una intrusión por ejemplo tengamos una red que da internet y una red interna cualquier ataque que esté en la red interna y que nazca y muera dentro de la red interna no va a pasar nunca por el firewall por lo tanto el firewall no puede proteger contra ese tipo de ataques ahora si estamos hablando de que el firewall está de una red externa a una interna bueno en ese caso si tendría la capacidad de poder proteger si está correctamente configurado el ataque porque el tráfico pasaría por el mismo el ejemplo más común justamente tiene que ver con las medidas de evasión de firewalls cuando un empleado se conecta utilizando un módem USB o líneas dial-up o cualquier otro tipo de elemento el firewall no protege contra amenazas internas este es el ejemplo que acabo de poner si ataques que estén dentro de una red propiamente dicho como la LAN que no tengan firewalls de acceso por ejemplo de la LAN de usuarios a la LAN de servidores de la LAN de servidores a la LAN de VoIP de la LAN de VoIP a otra a la granja y así sucesivamente no a la granja de servidores por supuesto no van a tener la capacidad de poder visualizarlos y esto es importante el firewall no protege contra ataques de código malicioso la realidad es que hoy sí hay muchos equipos que tienen características de content filter características de IDS de IPS y de código anti-malware de software de capacidades de anti-malware entonces sí podría ser una realidad más allá de que acá no la esté afirmando esa afirmación está totalmente o directamente relacionada con lo que les dije al inicio del tema el firewall es un dispositivo que se encarga de filtrar tráfico entre una interfaz y otra no tiene capacidades de detección de malware es por eso que es esto ahí así que ténganlo en cuenta para el examen bien uno de los conceptos que quizás esté bastante asociado a lo que es el firewall es el concepto de zona desmilitarizada o DMZ la zona desmilitarizada es un segmento de red que no va a tener el nivel de inseguridad que puede llegar a tener la internet propiamente dicho es decir la red externa a la organización y que tampoco va a tener el nivel de seguridad y criticidad respecto de los activos que la habitan de la LAN sino que es un segmento en donde voy a colocar todo aquello que necesariamente tenga que mostrar hacia el exterior y que voy a asumir en que todo aquello que voy a colocar en la DMZ podría llegar a ser pasible de ser atacado y truzado etcétera etcétera entonces con este criterio en mente en donde va a ser algo que tengo que colocar ahí solo si lo tengo que exponer hacia el exterior y que voy a asumir que todo lo que está en esa red podría llegar a ser atacado voy a tener que seleccionar qué tipo de servicios voy a colocar dentro de una DMZ habitualmente los servicios que colocamos dentro de una DMZ tienen que ver por ejemplo con el web server de una compañía donde puede colocar una página web puede colocar ahí el servicio de DNS puede colocar ahí el servicio de mail relay es decir todo lo que tiene que ver con la salida de correos electrónicos no necesariamente los correos electrónicos porque estamos hablando de que si coloco un servidor de correo electrónico con los correos electrónicos en la DMZ estaría innecesariamente exponiendo los inbox de los usuarios que en realidad tendrían que estar en la LAN y solo debería exponer el servicio de relay de mail en el caso puntual de un web server que tenga una application server y una base de datos con la que dialogue lo único que va a estar en la DMZ es el web server la base de datos y el application server no necesariamente debería exponerlo dependiendo cómo lo implementen pero el ejemplo quizás indudable es la base de datos propiamente dicho es decir no tiene que haber ningún tipo de activo crítico y además al brindar un servicio al exterior es el usuario externo el cliente externo también estoy asumiendo de que si ese equipo es comprometido voy a contener ese compromiso en un segmento determinado que está pensado para eso si un atacante puede intrusar un web server que está en la DMZ de una organización por una vulnerabilidad de X el posicionamiento que ese atacante va a tener ese es el de la DMZ propiamente dicho es decir no va a poder comprometer los activos críticos alojados en la red interna por lo menos de forma simple va a tener que pensar cómo ahora desde la nueva posición que tiene dentro de la DMZ encuentra alguna vulnerabilidad o algún mecanismo que le permita llegar desde la DMZ a la LAN lo que se llama en la jerga hacer un pivoting desde la DMZ a la red interna que es algo que muchas de las herramientas de pos explotación hoy incorporan o existen algunas técnicas quizás un poco más artesanales que van permitiéndole al intruso ir ocupando espacios a zonas quizás más críticas donde los activos sean más todavía interesantes de lo que pueden llegar a ser aquellos activos que estén en la DMZ cuando empecé a hablar de Firewall les hablé de 5 generaciones existen 5 generaciones en Firewall que van o que mejor dicho tienen que ver con la evolución del Firewall la primera generación se denomina Packet Filtering a la segunda generación se le denomina Proxy más allá de que existen algunos modismos para referirse a un Gateway a nivel de circuito o a un Proxy de aplicación la tercera generación tiene que ver con el Stayfoot por lo que se conoce como guardar estado de la cuarta y la quinta generación ya son las generaciones más avanzadas tienen que ver con el filtro dinámico de paquetes y con el Proxy a nivel de kernel cada uno de estos o cada una de estas generaciones trabaja en distintas capas del modelo OSI fíjense que el modelo OSI lo estamos trayendo a colación a cada minuto justamente por la relevancia y la facilidad que tiene poder ahora que conocemos las capas ubicar qué rol y función va a cumplir cada una de estas cinco generaciones de Firewall y acá vuelvo a repetir lo que les dije hace algunos clases atrás todas las preguntas si bien tienen un módulo específico que las contiene en este caso telecomunicaciones van a tener múltiples relaciones con otros módulos tanto en su enunciado en su enunciado como de alguna forma en las alternativas multiple choice que van a componer a cada una de las respuestas asociadas a las preguntas los distintos tipos de Firewall como les dije se ubican en diferentes capas del modelo OSI ahora vamos a describir los roles y cada una de esas funciones y ubicaciones de las generaciones pero acá tienen un gráfico un poco a modo ilustrativo donde pueden llegar a ver en qué capa del modelo OSI está cada uno de los Firewalls tienen capas que están asociadas a las primeras generaciones que pueden estar entre la 3 y la 4 si se quiere el modelo OSI los Firewalls que están por supuesto a nivel de Gateway van a manejar solo lo que es la capa 3, 4 y 5 del modelo OSI es decir hasta la capa de sesión que no está incluida en un paquete filter claro está y el Firewall de aplicación va a manejar incluso hasta la capa 7 del modelo OSI lo que es Stayful quizás es un poco diferente y por eso está aparte y si ustedes prestan atención el Stayful Inspection lo que hace es guardar estado de las conexiones de lo que va ocurriendo en el flujo de ida y vuelta de ingreso y de egreso de datos del Firewall vamos a verlo ahora en este caso puntual pero lo que quiero decirles es que en realidad está presente en las 7 capas y es una característica que se puede sumar a los roles de cada una de las generaciones de los Firewalls es decir hay un paquet filter que puede ser Stayful Inspection hay un circuit level gateway que puede ser Stayful Inspection y hay un application proxy que puede ser Stayful Inspection o no pero Stayful Inspection no está directamente relacionado a el tipo de capa que ocupa sino más bien al tipo de función que le brinda al tipo de Firewall la primera generación es el packet filter un packet filtering utiliza la lista de control de acceso recuérdense que desde el punto de vista de control de acceso la lista de control de acceso es la forma más directa de negar o permitir un tráfico esto se va a traducir en una lista de control de acceso que va a analizar algunas propiedades del tráfico que recibe y va a tener dos opciones o acepta o dropea o acepta o deniega funciona en capa 3 y 4 del modelo OSI esto va a depender puntualmente si es Stayful Inspection o no pero mayormente lo que analiza de un paquete es el encabezado de ese paquete propiamente dicho por ejemplo a nivel de capa 3 analiza la IP origen y la IP destino y acá podríamos tener una ACL que impida tráfico desde cualquier IP hacia una determinada IP o de una determinada IP hacia cualquier IP va a depender de como queramos implementarla y por supuesto yo puedo darle alguna adicional alguna variable adicional cuando hablo de la capa 4 del modelo OSI porque acá puedo empezar a analizar no solamente el encabezado IP sino también lo que está dentro de la capa de transporte es decir puerto origen puerto destino y protocolo entonces puedo filtrar de tal IP a tal IP no dejo nada más que todo lo que es el protocolo SSH TCP 22 entonces utiliza ese conjunto de elementos para empezar a tomar las decisiones de filtrado siempre y claro esto al estar operando en estas capas lo que analiza es el header del paquete bajo ningún punto de vista esto tiene capacidad de poder analizar lo que viene en el payload del paquete es decir en la carga del paquete los datos propiamente dicho entonces si estamos ante un a ver estamos ante la presencia de el ingreso de tráfico malicioso que cumple con las reglas a nivel de capa 3 y 4 de lo que tiene la política de seguridad del firewall el tráfico va a pasar ¿por qué? porque en realidad más allá de que en el payload del paquete lleve código malicioso este tipo de firewall y esta generación de firewall no tiene la capacidad de analizar ese paquete en la parte del payload por lo tanto mientras que lo que esté en el header cumpla el tráfico pasa y por supuesto del otro lado podríamos llegar a tener un problema es por eso que en sí no es que hay un firewall mejor que el otro sí por supuesto las generaciones 4 y 5 tienen muchísimas funcionalidades y pueden abarcar un montón de otras cuestiones que este tipo de firewall no puede abarcar pero este tipo de firewall por ejemplo muchas veces se complementa como un primer firewall y una doble pared de firewall que esté complementada no con dos packet filter o con dos application firewall sino con un packet filter y con un application firewall la segunda generación tiene que ver con los firewalls a nivel de aplicación sí estuvimos hace un ratito hablando de lo que eran los gateway de circuito que manejaban capas de sesión pero el firewall de aplicación lo que hizo fue agregar la posibilidad de que el firewall puede inspeccionar ahora no solamente el header del paquete sino también el payload del paquete entonces va a encontrar quizás ahora un tipo de dispositivo con la capacidad de almacenar cualquier tipo de código malicioso que esté directamente asociado al dato del paquete al tráfico del paquete generalmente como bien dice ahí utilizado para prevenir ataques http ftp claramente dos protocolos de capa 7 y obviamente al tener que inspeccionar todo el paquete por supuesto que el tiempo y la latencia que va a ocupar es mayor y esto muchas veces se puede traducir en una degradación en la performance de la red o en un uso intensivo de recursos va a depender muchísimo cómo esté configurado qué tipo de cuestiones yo implemente como políticas de seguridad pero no podemos comparar la velocidad con la que puede inspeccionar un paquete un paquete filtering que solamente ve dos capas a este tipo de equipos que se encargan de preservar o mejor dicho se encargan de inspeccionar las siete capas el stay for inspection es la tercera generación de firewall y en este caso es importante aclarar que no es que empieza a ver en qué capa analiza el dato sino que es una característica que puede tanto aplicarse a un firewall de primera generación como a un firewall de segunda generación es decir actúa claramente en todo lo que es el tipo de inspección y la posibilidad de recordar y rastrear el estado de las conexiones que pasan a través del firewall un firewall que no guarda estado de sus conexiones lo único que hace es tomar las decisiones cuando tiene el paquete llamémoslo así entre comillas en sus manos llega el paquete lo inspecciona dependiendo qué tipo de firewall sea capa 3 o capa 4 o capa 3, 4, 5, 6 y 7 y lo que hace es decir dejo o lo dejo pasar en base a una política previamente definida ahora bien una vez que tomó la decisión un firewall que no guarda estado olvida por completo ese paquete sin embargo un firewall que sí tiene la posibilidad de guardar el estado de las conexiones tiene la capacidad de recordar y llevar un control del tráfico que entra y sale o que pasa mejor dicho a través del T-Fire cuál es el beneficio que tengo imaginemos la siguiente situación a ver hace algunas clases no tantas vimos TCP y P y vimos el establecimiento de conexión del protocolo orientado a conexión TCP lo que se llamaba el saludo de tres vías y sabíamos que para poder establecer una conexión primero de un host a otro se envía un paquete de sincronismo si ese host estaba activo se enviaba un sincronismo acknowledge y se recibía en base a la respuesta de ese sincronismo acknowledge un acknowledge y a partir de ahí estaba la conexión establecida se podía empezar a traficar información datos y después esa conexión tenía un cierre que podía ser brusco con un reset o un cierre ordenado con un fin o un fin acknowledge si por ejemplo un paquete filtering que solo mira capa 3 y 4 y tiene dentro de las políticas de seguridad permitir solo el tráfico de conexión a determinada ip y a determinado puerto tal ip el web server al puerto 80 imaginemos si yo le envío un sincronismo desde afuera a la ip del servidor web protegida por el firewall y se lo envío al puerto 80 voy a recibir un sincronismo y voy a enviar un acknowledge y voy a establecer una comunicación porque en realidad estoy cumpliendo con la política de seguridad y el tráfico permitido dentro de la política de seguridad ahora bien si yo envío otro paquete a esa misma ip pero al puerto 22 si por ejemplo ssh hay una regla que dice que solo el tráfico va a pasar al puerto 80 entonces voy a ver venir un sincronismo al puerto 80 y voy a denegar eso porque el sincronismo es establecimiento de conexión ahora imaginemos que yo hago lo siguiente en vez de enviar un sincronismo al puerto 22 de la ip que en teoría no va a pasar porque obviamente no va a permitir la conexión envío un acknowledge o mejor dicho envío un fin si se quiere para ser todavía más rebuscado en vez de un sincronismo envío un fin es decir estaría cerrando la conexión antes de establecerla el firewall se va a encontrar con un fin y como uno guarda estado las conexiones va a decir un fin evidentemente viene a responder una conexión previamente establecida entonces voy a dejar pasar ese tráfico porque en realidad esto no es el establecimiento de conexión es un cierre de conexión quizás ya haya una conexión establecida pero como no me acuerdo nada y yo no dejo pasar sin dejo pasar el fin entonces particularmente del otro lado cuando ese tráfico impacte en el servidor el servidor al no tener ninguna conexión establecida puede pasar que resete el paquete que nos responda dependiendo del sistema operativo y la implementación que este tenga pero claramente si son estímulos y respuestas esperables entonces de esta forma un intruso podría por ejemplo escanear los puertos de un equipo en base a la respuesta o no respuesta de este equipo independientemente de que este equipo esté protegido por un firewall si tenemos un state for inspection en el mismo ejemplo que yo puse antes acá las cosas son diferentes porque cuando yo envío un fin el firewall al recordar las conexiones que pasan a través de él ¿qué va a hacer? va a decir a ver si esta conexión está perteneciente a una conversación previa y obviamente no va a encontrar ninguna referencia a conversaciones previas y va a dropear ese paquete como si hubiese sido un SIN que va a un puerto no permitido por su política o a una IP no permitida por su política por eso es importante entender cuál es la función de la tercera generación y de los stateful inspections ¿sí? hoy los stateful inspections pueden aplicarse tanto a packet filtering como a application gateway como a todo lo que son los firewalls de las generaciones más avanzadas como pueden ser la 4 y la 5 como bien dice ahí hoy van a encontrar que lo que es stateful inspection y dynamic packet filtering son sinónimos el dynamic packet filtering que incluye el stateful inspection es la cuarta generación de firewalls y esto particularmente va más allá va a facilitar la administración de esa política de seguridad en pos de la seguridad y buscando el equilibrio con la funcionalidad ¿qué quiero decir con esto? durante mucho tiempo el hecho de tener que por ejemplo configurar una política de seguridad del firewalls para aplicaciones que hablen protocolos como UDP que son protocolos no orientados a conexión fue y es todavía en algunos casos un gran dolor de cabeza ¿por qué? porque muchas veces estas aplicaciones no guardan estado utilizan protocolos no orientados a conexión como UDP o bien utilizan puertos dinámicos entonces yo no puedo parametrizar qué puertos voy a abrir y cerrar porque en realidad tampoco sé qué puertos va a abrir la aplicación entonces yo busco la documentación de la aplicación y me dice que va a usar puertos aleatorios del 5000 al 5500 ¿qué tengo que dejar 500 puertos abiertos para que pueda usar esos 5000 al 5500 puertos en cualquier momento? y estoy exponiendo una superficie de ataque que quizás permita a un intruso aprovechar esa ventaja entonces ¿qué hace lo que es el Dynamic Packet Filtering? lo que hace es crea reglas dinámicas cuando un paquete necesita ser evaluado es decir si yo establezco desde el interior de una red hacia afuera una comunicación que para volver a entrar va a requerir un puerto que el firewall en su política no tiene abierto pero que sí tiene especificada una política de Dynamic Packet Filtering como sabe que esa conexión salió de adentro por eso dice antes el tema de la similitud que hay entre Stateful Inspection y Dynamic Packet Filtering que eso salió de adentro automáticamente lo que va a suceder es que va a dejar pasar ese tráfico y va a abrir un puerto específico dinámico solo durante el tiempo que dure la sesión establecida desde el interior de esa comunicación acá particularmente lo que hace es crear una red virtual solo para los paquetes necesarios solo para lo que tenga que habilitar es más rápido que una Application Layer Proxy en este caso y por supuesto como todo firewall si algo resulta entraño el paquete se descarta la quinta generación es la evolución de la cuarta un poco obvio lo que acabo de decir pero más allá de esto no es que tenga mucha funcionalidad diferente a la anterior si en este caso lo que hace es crear una red virtual y evaluarlo capa por capa permite también el manejo dinámico si es decir acá el firewall tendría la capacidad de inteligentemente tomar alguna decisión cuando detecta algún tipo de tráfico anómalo por ejemplo si ve que hay muchos SYN y está ante la presencia de una firma de un ataque de SYN FLOOT una inundación de SYN que lo que busque es agotar los recursos de un determinado host podría llegar a crear una regla temporal una lista de control de acceso temporal que deniegue el tráfico entrante de esa dirección IP o del conjunto de direcciones IP que están generando ese tráfico malicioso durante un periodo determinado de tiempo sin que nadie tenga que ir a meter la mano en la configuración del firewall por otro lado los tipos de aplicativos que hablan protocolo UDP son muy complejos de configurar estáticamente y este tipo de firewall tanto el cuarto como el quinto siempre tienen las capacidades de poder manejar esos protocolos o como se dice correctamente datagramas UDP y decidir si permite o no el paso de nuevos datagramas basándose claro está el control que tienen y el stateful inspection que tienen al poder guardar estado las comunicaciones que pasan a través del firewall ya les dije hace un ratito el tema del concepto de DMZ el firewall en realidad no solamente permite dividir una red externa de una interna sino que además permite por ejemplo crear zonas de seguridad la DMZ quizás es la zona de seguridad más representativa hay una red que es la no confiable internet ahí muy bien graficada por una calavera con dos gruesos atravesados bien terrorífica por otro lado tenemos un entorno santo si se quiere inmaculado que sería la red interna donde están los activos más críticos pero claro está esto no se trata de blanco y negro sino que tiene que haber grises tengo que tener funcionalidad contacto distribución interacción con otros tipos de redes algunas más confiables otras menos confiables entonces el firewall me va a dar la soltura de poder especificar la cantidad de interfaces tanto físicas como virtuales que yo quiera para poder dividir en cada una de esas interfaces distintas zonas y a cada una de esas zonas ir asignarle asignándole mejor dicho diferentes niveles de seguridad entonces por ejemplo la DMZ va a tener un nivel de seguridad que por supuesto no va a ser internet pero tampoco va a ser la LAN y ahí voy a colocar aquellos activos que tengan que ser accesibles desde el exterior y que factiblemente sean atacados en la zona de aplicación voy a crear otra zona no va a ser internet no va a ser la LAN tanto para bien como para mal tanto para la inseguridad como para la seguridad pero tampoco va a ser la DMZ porque la DMZ yo la considero todavía una zona quizás más pasible de un ataque en el application zone voy a colocar algún activo que tiene mayor nivel de criticidad que lo que esté en la DMZ que tiene quizás mayor menor mejor dicho nivel de exposición que es lo que tiene que tener el activo la DMZ y voy a colocar ahí algún web server un antivirus algún servicio con algún contenido adicional y quizás por supuesto en la red interna voy a colocar aquellos activos que son más bien críticos y ahí tengo definido en un firewall cuatro zonas cada una de esas zonas con un menor nivel de seguridad que la otra dependiendo de cómo se mire desde internet a la red interna y con políticas definidas específicas para cada una de las zonas basadas en cada uno de los servicios que está dentro de cada una de esas zonas y en base a los niveles de criticidad es por eso que también lo que me ayuda a definir un poco qué va a ir en cada zona es el nivel de valoración que yo tenga sobre cada uno de sus activos cosa que ya vimos hace algunos dominios atrás cuando hablábamos de clasificación de información y hablábamos también de que esa clasificación de información también es dinámica porque por supuesto no todos los activos tienen la misma vida útil el mismo valor a medida que pasa el tiempo las arquitecturas de FileWare en particular es decir cómo voy a diseñar la arquitectura de FileWare dentro de una red son muy variadas y acá quiero hacer una pequeña aclaración los conceptos que ustedes están visualizando en este momento en los slides son muy CISSP por llamarlo de alguna forma es decir son conceptos que si bien muchos de ustedes habrán leído no son conceptos que se manejen en el día a día por eso les voy a pedir un esfuerzo adicional a aquellos que vayan a rendir este examen para que cuando hablen de arquitecturas de FileWare traten de manejarse con estos conceptos la buena noticia es que no son conceptos nuevos cuando yo los empiece a describir van a ver que van a decir ah Bastian Hoss es esto ah un screening subnet es esto otro no la conocía con ese nombre pero claramente si sé de qué se trata entonces esto va a ser de alguna forma algo más más simple o más sencillo un Bastian Hoss no es una arquitectura propiamente dicho de FileWall aunque se consiguiera una propia en sí pero imagínense que ustedes se les plantea el siguiente desafío tienen que colocar un servidor de cara a internet el cual tiene que estar de cara a internet porque también tiene que ser visible desde internet pero que en realidad no está en una zona específica sino que está directamente conectado a la red interna un esfuerzo importante porque saben que si algo compromete ese servidor directamente quien lo comprometa va a tener posicionamiento interno entonces qué van a hacer sobre ese servidor quizás lo seguricen y lo configuren de manera extrema de manera celosa respecto de las cuestiones de seguridad que van a implementar sobre el mismo un Bastian Hoss es un servidor altamente segurizado que indefectiblemente tiene que estar expuesto a redes inseguras y que indefectiblemente va a ser atacado esto no quiere decir que vaya a ser atacado diariamente una o dos veces al año o una vez cada 100 años sino que cuando yo digo indefectiblemente atacado quiere decir que la configuración mental que tengo al momento de determinar que ese equipo va a ir ahí es que estoy asumiendo que podría llegar a ser atacado y si yo les digo que algo indefectiblemente va a ser atacado ustedes me dirían jamás expondría por ejemplo tal activo en el servicio de un Bastian Hoss porque en realidad estaría comprometiendo el activo más crítico de una compañía y esto es lo que nos ayuda a tomar alguna forma de decisiones por suerte este tipo de arquitectura hoy por hoy es obsoleta quizás es más parte del pasado que otra cosa pero la mencionamos ahí tienen un pequeño gráfico que si bien nos ayuda demasiado tiene internet un router y directamente la red interna conectada con alguno de esos servidores que ustedes ven ahí que podría ser las veces de Bastian Hoss un screening host firewall comunica la red interna directamente con el router de perímetro es decir que acá al igual que en la anterior si volvemos un poquito hacia atrás la arquitectura es similar pero lo que voy a colocar es un firewall ya un firewall que va a tener dos interfaces claramente definidas una va a estar directamente conectada hacia internet y la otra va a estar conectada hacia la red interna es decir que acá ya no hay una necesidad de exposición directa de los equipos a internet como si la hay acá sino que acá ya tengo un dispositivo de filtrado intermedio ya después definiremos en esta arquitectura que en realidad en este caso no importa si es de capa 3 4 7 es la figura del firewall propiamente dicho que divide dos redes la otra si la dual home base tiene dos interfaces claramente definidas esto podría llegar a estar asociado por ejemplo a un equipo si un servidor que tenga dos placas si y que tenga reglas de control de acceso entre cada una de estas placas ¿por qué? porque una de las placas va a estar conectada a la red interna más segura y otra placa va a estar conectada a internet otra vez vemos internet representado como si fuese el peor de los males pero bueno ayuda a la comprensión del concepto y el multi home tiene varias interfaces conectadas es decir es un dispositivo que tiene más de dos interfaces brindando la posibilidad de empezar a crear justamente más áreas la arquitectura de firewall más común es esta si es la que se conoce como screening subnet firewall entre comillas es la arquitectura típica de DMZ si donde tenemos una tercera capa una tercera interfaz que la que va a permitir es colocar en ella todos esos elementos que antes definimos que van en la DMZ si DNS mes relays etcétera etcétera por lo tanto recuerden entonces las arquitecturas que tenemos en los firewalls tienen nombres particulares pero como ustedes habrán visto no traen digamos nada novedoso desde el punto de vista de lo que significa y por supuesto que existen cientos de arquitecturas más no necesariamente hoy las limitaciones son físicas como en estos casos donde ustedes están viendo firewalls que tienen interfaces físicas o los firewalls tienen capacidades de empezar a emular interfaces virtuales que obviamente cada una de esas interfaces virtuales puede tener un nivel de seguridad puntual y puede tener mayor o menor nivel y puede permitir el ingreso o egreso de tráfico de una a otra y puede albergar en cada una de esas zonas distintos tipos de dispositivos hoy las limitaciones pasan por otro lado no pasan necesariamente por lo físico ahí tienen un gráfico más ya característico de lo que es una típica red con tres interfaces una de meseta una red interna y lo que es la red externa o lo que se conoce como internet otras consideraciones adicionales los firewalls pueden ser de software o de hardware esto típicamente en realidad todo tiene software y hardware pero claramente lo que hace es la diferencia entre un appliance propiamente dicho si un hardware que tenga una función específica de firewall o una computadora en donde pueda por ejemplo tener instalado un firewall personal hoy los firewalls personales propiamente dichos recuerdo y muchos de ustedes quizás también algunos quizás no sepan de qué hablo si quieren lo googlean el son alarma es uno de los firewalls personales quizás más característicos de los 90 finales inicios del 2000 quizás donde los equipos tenían un antivirus un antispyware un antitroyano un firewall personal todo esto se conjugó en lo que se conocen como endpoints que tienen todas las capacidades anti-malware más filtrado más hosts y ds y demás pero particularmente en aquellos momentos bueno los firewalls podrían ser personales hoy están incorporados directamente en el sistema operativo en cualquiera de los sistemas operativos que utilicen de algunas versiones por supuesto las más nuevas con obviamente algunas capacidades muy muy decentes en cuanto a su configuración base por otro lado un firewall puede ser aquellos equipos como un router que yo les comentaba si bien el CBK no los tiene muy en cuenta como firewalls propiamente dicho pero un router ubicado en la capa 3 tranquilamente puede tener lista de acceso para permitir o denegar el tráfico de una red a otra y ser un router y no un firewall así que bueno hay algunas otras consideraciones que son más del día a día y son más allornadas un poco a la actualidad por último en este bloque vamos a hablar de lo que es seguridad de acceso remoto no vamos a terminarlo en este bloque esto va a pasar para el próximo pero si vamos a hablar de aquellos aspectos básicos del acceso remoto el acceso remoto tiene que ver un poco con lo que hablábamos de las zonas y de las necesidades de exponer distintos tipos de servicios claramente sabemos que muchos servicios tienen que hoy accederse de forma remota y no necesariamente local esto hace a la funcionalidad propiamente dicho del negocio y esto no es algo nuevo sino que viene evolucionando desde los viejos modems donde antes las comunicaciones se realizaban a través de los RAS y uno podía acceder remotamente con diversidades y capacidades limitadas desde la utilización de internet a una red interna determinada para administrar para utilizar algún tipo de recurso los más comunes métodos de conectividad remota hoy por hoy son las redes privadas virtuales de las cuales vamos a hablar en el próximo bloque algunos servicios que quizás ya están obsoletos como ISDN algunas otras cuestiones como lo que es las redes inalámbricas o los cable modems y por supuesto muchas de las cuestiones que están asociadas al día a día por ejemplo al permitir el teletrabajo la administración remota teletrabajo a través de VPN de VPN SSL administración remota a través de SSH que busca este acceso remoto los accesos remotos típicamente siempre están vistos con unos bastante críticos desde el punto de vista de seguridad porque por supuesto hay que tener un control de quiénes son los que utilizan ese acceso remoto para qué y qué tipo de servicios se exponen es por eso que se utilizan muchas veces sistemas de autenticación y centralización de todo lo que se conoce muchas veces como autorización como accountability y como autenticación mejor dicho en el orden correcto sería autenticación autorización y accountability el hecho de que yo pueda identificar y que exista una credencial válida que me permite validar una identidad a través de la autenticación por ejemplo un usuario y una clave saber que claramente un usuario que conozco un usuario y una clave no quiere decir que puedo hacer lo que quiere dentro de ese sistema sino que tiene que cumplir reglas tiene que tener distintos niveles de autorización y por supuesto tener trazabilidad o accountability para poder tener capacidad de visualizar cada una de las acciones que un usuario realiza dentro de una red estas implementaciones muchas veces están asociadas a sistemas de autenticación de usuarios remotos como Radius o TACACS los sistemas de acceso remoto como yo les comentaba hace un rato no necesariamente son nuevos sino que se implementan desde hace muchísimo tiempo existen algunos mecanismos para poder restringir el acceso remoto por ejemplo a través de la dirección IP origen de las comunicaciones típicamente asociado a firewalls de capa 3 y 4 que recién hablábamos o a routers con listas de control de acceso por ejemplo si yo tengo que permitir el acceso remoto a la administración de un equipo y sé que ese equipo siempre se puede administrar de una dirección IP conocida voy a poder crear una lista de control de acceso para tratar de permitir solo conexiones desde esa dirección IP conocida cualquier tipo de intento de conexión desde una IP que no sea la previamente autorizada automáticamente no va a permitir que se establezca la comunicación y va a exponer en menor medida a ese recurso hacia el exterior el caller ID que lo que hace es identificar el número de teléfono utilizado para generar una llamada esto típicamente está asociado al módem o a los servicios RAS donde solo permitía establecer comunicaciones a través de las llamadas que se establezcan de un número específico analogías con lo que comentaba hace un rato en el caso de las direcciones IP y el callback una característica de los RAS acceso por módem en donde en realidad uno llamaba desde un número autorizado se cortaba la comunicación que volvía a realizar esa llamada era el servidor al cliente esto garantizaba que el lugar hacia donde estaba llamando era el previamente especificado y permitido en la política no existe el caller ID en ese caso pero yo lo que hago es despertar al módem y el módem ante ese estímulo llama a un número predeterminado si lo llamo de un número lo despierto mejor dicho de un número en donde no estaba en la política de seguridad no me va a llamar jamás a ese número así que no voy a poder hacer uso o fruto de esa conexión el caso puntual en donde estemos hablando de lo que es el RAS es un gateway que permite la autenticación de un cliente para permitir luego la red interna una combinación de hard y software que lo que hace es establecer el proceso de autenticación y acceso de los dispositivos remotos para todo esto como les dije hace un ratito se centraliza en lo que son servicios de triple A un RAS o un acceso remoto más allá del RAS o de la tecnología que se utilice esto puede ser tanto válido para VPN como para un acceso vía modem tendría que tener el proceso de verificar quién es ese usuario a través de lo que es la autenticación determinar una vez que se identificó y se autenticó ese usuario cuál es el nivel de autorización de ese usuario y todo lo que es el proceso de accountability para poder tener trazabilidad de las acciones que su usuario realiza dentro de la red los sistemas más comunes de centralización de autenticación de autorización y de accountability son tres propiamente hechos Radius TACAS y TACAS Plus se menciona Diameter aunque solamente se menciona pero los más conocidos son estos tres que les mencioné es un instante Radius es el estándar estaba definido el RFC 2865 es un protocolo cliente-servidor todos aquellos que estén escuchándome y que se hayan conectado vía Dial App desde ciudad-internet hasta alguna otra de los servicios gratuitos como alternativa gratis por ejemplo lo hacían con un usuario clave ese usuario clave en realidad estaba siendo administrado por un Radius generalmente un protocolo de autenticación cliente-servidor funciona sobre UDP tenía y tiene todavía por supuesto algunas limitaciones más allá de que hayan ido evolucionando en Radius por ejemplo no tiene la capacidad de soportar autenticación de dos factores y por supuesto no tenía la capacidad de poder soportar algunos protocolos que hoy estarían casi obsoletos y algunas conexiones que están obsoletas es más limitado es por eso que se ha creado algunas otras variantes un poco más funcionales independientemente de este Radius es el estándar como pueden ver ustedes en el gráfico lo que hace Radius es independientemente de donde venga la conexión remota ya sea Wi-Fi ya sea a través de un servidor VPN o ya sea a través de Dialab es centralizar en un único punto todo lo que es el triple A todo lo que es la autenticación la autorización y el accountability TACAX es un protocolo que ha ido evolucionando con el correr del tiempo inicialmente corría sobre UDP en su primera versión existen tres versiones de TACAX las contraseñas en este caso son administradas al igual que en el caso de Radius sobre una base de datos centralizada en la versión inicial no permitía el cambio de contraseñas ni la autenticación ni la utilización de dos factores y corría como les dije antes sobre el protocolo UDP XTACAX que es la segunda versión lo que hizo es extender y introducir algunas mejoras propietarias de Cisco fundamentalmente pero lo que agrega como cambio relevante es que al TACAX original lo cambia de protocolo es decir lo pasa de un protocolo no orientado a conexión a TCP que sí es un protocolo orientado a conexión este TACAX Plus que es la tercera versión y la versión actual lo que hace es introducir la capacidad de expander las características de AAA por ejemplo permite la autenticación de dos factores y permite el cambio de contraseñas el código sigue siendo de dominio público tiene mejoras propietarias de Cisco particularmente pero de alguna forma de los tipos de centralización de autenticación de usuarios TACAX Plus y Radius son los dos que hoy particularmente se preservan o más se utilizan se utilizan la aplicación de infraestructura es el problema